A pesar de todo el drama que se desató en las redes sociales con la llegada del primer tráiler, Insatiable resultó ser todo menos la etiqueta que le dieron antes de su estreno. Y es que no se puede juzgar algo sin haberlo visto antes, porque esta es una comedia negra retorcida y liberal. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y hoy les traemos algunas curiosidades de Insatiable. Inicialmente, esta serie fue creada por Lauren Gosses para la cadena TGW, quienes ordenaron la creación del piloto en enero de 2017, pero en mayo de ese mismo año confirmaron que el piloto no había sido elegido, por lo que no iban a realizar la serie. Sin embargo, un mes después, Netflix tomó el piloto y ordenó la creación de tres episodios para que la primera temporada de esta serie viera la luz en el 2018. Por muy loca que suene esta profesión, los preparadores de reinas en realidad existen. Y así como lo vimos en la serie, ellos se encargan de asesorar a las chicas con los cambios de look, las enseñan a caminar en la pasarela, a desenvolverse en el escenario y también las ayudan a conseguir patrocinadores. De hecho, el personaje de Bob Armstrong está basado en Bill Albertson, un ex abogado convertido en un afamado entrenador de concursos de belleza, quien incluso tuvo su propio programa de televisión llamado Coach Charming. Bill fue invitado a esta serie para que realizara un cameo y apareció en el primer capítulo como juez del concurso. Pero además, Bill Albertson le ayudó a Debbie Ryan con su personaje, ya que le enseñó a caminar correctamente para las pasarelas. Originalmente, Alisa Milano solo sería una estrella invitada en la serie con un papel recurrente, pero con el paso del tiempo decidieron darle más terreno a Coralie y así fue como pasó a convertirse en uno de los personajes principales. Recientemente, la actriz confesó en su cuenta de Instagram que de todos los personajes que ha interpretado, Coralie es su favorita porque es divertida, descarada y ama a su esposo. Luego de que el primer tráiler fuera publicado, se creó muchísima polémica con esto y es que muchas personas la catalogaron como una serie que vendió una idea muy equivocada de la belleza y que además avergonzaba a las personas con sobrepeso. Por lo que tomaron la decisión de crear una petición en Change.org por fomentar el body shaming para que la serie nunca viera la luz. Y a pesar de que la petición consiguió más de 200.000 firmas de manera muy rápida, Netflix continuó adelante con este proyecto. Lauren Gossis, la creadora de Insatiable, salió a defender su serie y dijo que la historia está basada en sus propias experiencias. A través de su cuenta de Twitter, contó que cuando tenía 13 años intentó suicidarse, que sus mejores amigos la abandonaron, que sufrió bullying y que ella solo quería vengarse. Creyó que si se veía bonita por fuera, sentiría que era suficiente, pero terminó desarrollando un trastorno alimenticio y un tipo de ira que hace que quieras hacer cosas oscuras. Por lo que pidió que le dieran una oportunidad a la serie, ya que simplemente está compartiendo su dolor a través del humor y que este es un cuento de advertencia de cuán dañino puede ser creer que el exterior es lo más importante. Debido a las duras críticas que estaba recibiendo la serie, David Ryan también salió a dar la cara. En su cuenta de Instagram, explicó que decidió trabajar en este proyecto porque es alguien a quien le preocupa cómo los cuerpos de las mujeres suelen ser avergonzados en la sociedad. Y esta serie confronta todas esas ideas a través de la sátira, la cual es una manera de burlarse de las cosas difíciles, traer la oscuridad a la luz y entrar en conversaciones difíciles. La actriz también contó que ha aprendido a reírse de su propio dolor como un mecanismo de defensa y que ella también ha tenido conflictos con su cuerpo, al grado de que llegó a parar en lugares horribles donde no quiere regresar. También pidió que no juzguen la serie sin antes haberla visto, ya que ésta busca diseccionar las presiones que tienen las mujeres jóvenes. Todos los personajes adultos de la serie tienen el famoso acento sureño, pero algo súper raro es que los adolescentes no lo tienen. La única que rompe la regla es Tixie Sinclair. Desde el primer capítulo, nos dejan bien clara la obsesión de Patty por Drew Barrymore y sus películas. En este episodio, Patty menciona a Amy Fisher como su modelo a seguir, y luego, en el capítulo 4, Patty cita una hazaña de Poison Ivy para salirse con la suya. Curiosamente, Alyssa Milano también interpretó a Amy Fisher en la película Casualties of Love, y años más tarde, protagonizaría la secuela de Poison Ivy. En el segundo capítulo, hay una clarísima referencia a The Breakfast Club. Para empezar, la canción Don't You Forget About Me suena de fondo, mientras Patty está en el salón de clases preguntándose a qué grupo pertenece. En el tercer capítulo, nos presentan a la hermana de Coralie, quien es interpretada por Robin Tony. Lo interesante es que ambas actrices son conocidas por haber interpretado a brujas muy famosas en el pasado. Alyssa interpretó a Phoebe en Hechiceras y Robin a Sarah en Jóvenes Brujas. En ese mismo episodio, vimos que Patty se metió en una competencia de comedores de cangrejos, pero lo que no se imaginan es que Debbie Ryan en realidad comió muchísimos cangrejos para que quedara lista esa escena. La actriz reveló que comió tantos, que para el final del día terminó súper asqueada. En el quinto capítulo, Patty conoce a una chica trans en el baño. Ella es Michelle Henley, quien tiene un canal de YouTube donde ha mostrado cómo ha sido todo su proceso de transición. En el octavo episodio, Patty descubre que absorbió un gemelo parásito dentro del útero de su madre. Y sí, aunque suene muy raro, estos casos se dan en la vida real. De hecho, Lauren Gosses, la creadora de esta serie, contó en su cuenta de Instagram que a ella le descubrieron uno cuando tenía 26 años, aunque nunca creyó que se tratara de un demonio. Al final de este capítulo, surge la pelea de Patty y Dixie, donde esta última termina enterrándole sus dientes a Patty. Y de fondo, se puede escuchar la canción Pray Little Sister de Gerard McMahon, la cual es un evidente guiño al clásico de vampiros de los boys, ya que forma parte del soundtrack de la película. En el noveno episodio, la madre de Patty hace una referencia a la película de Kraft. Como se los mencioné anteriormente, Robin Tony, la protagonista de aquella película, participó en esta serie. Pero Kristen Taylor, la actriz que interpreta a la madre de Christian, también formó parte del elenco de jóvenes brujas. En este mismo capítulo, vemos cómo Patty se somete a un exorcismo. Este es un homenaje al clásico de terror, el exorcista. Y es que Patty no solo vomitó, sino que también citaron esta frase que se popularizó con la película. Y claro, no podemos olvidar al padre que llega al final del capítulo. Una escena que definitivamente nos recuerda a la portada de la cinta. La última referencia que nos muestran en la serie es en el capítulo 12. Y es que es imposible ver a Patty vestida de blanco y bañada en sangre, y luego con un vestido rojo y la mirada perdida, sin que nos recuerde a Carrie. Aunque en esta serie son enemigas, en la vida real, Debbie Ryan y Erin Westbrook son grandes amigas y han compartido muchos momentos a través de sus redes sociales. Esta es la tercera vez que Debbie Ryan y Chloe Bridges trabajan juntas. Anteriormente lo hicieron en The Long Shot y la serie Daytime Divas. En Spotify pueden encontrar un playlist creado por la mismísima Patty Vladell, el cual describe como su lista de reproducción de venganza. Cuando la serie salió al aire, inmediatamente se posicionó en el primer lugar de las series más populares de IMDB, manteniéndose en esta posición por dos semanas continuas. Compártanme ustedes qué puntuación le dan a esta serie. Por aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Popcorn News.